¡Renovado! ¡Renovado! ¡De cajeta! ¡Y esto es el ritmo y el sabor! Se me toco una paleta, neta, 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 que yo quiero mi paleta Vento un bicicleta, bella casa paletero, ve cójame la paleta de cajeta que yo quiero Si no hay de cajeta, no me entrego nada, me la riqueta va a pasar la madrugada Neta, 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 que yo quiero mi paleta, si la tiene paletero yo la quiero ¡De cajeta! ¡De cajeta! ¡De cajeta! ¡El bombón! ¡Sabor! ¡Y esto es el ritmo y el sabor! ¡De acompasión! ¡Finalense! 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 Y ahí le voy un saludo muy especial para toda esa gente de esta veloqueca, compadre. Eso es, compadre, bueno, y con Chicago, compadre. Y que no falte la ceguera, compadre. Oye, compadre, chú. Y se llama la chica del bulevar, ¿qué dice? Caminando voy por el bulevar, un poco decepcionado en la vida, un amor que quiero olvidar. Me ha dejado muy abiertas las heridas, en eso la vio venir, caminando por tu luz, sabiendo en los buenos días, con un tazón de ir. ¿Quieres la chica del bulevar, la que siempre había enseñado? ¿Quieres la tabla de salvación, a mi pobre corazón? ¿Quieres la chica del bulevar, la que siempre había enseñado? ¿Quieres la tabla de salvación, a mi pobre corazón? Caminando voy por el bulevar, un poco decepcionado en la vida, un amor que quiero olvidar. Caminando voy por el bulevar, un poco decepcionado en la vida, un poco decepcionado en la vida, un poco decepcionado en la vida, un poco decepcionado en la vida. Caminando voy por el bulevar, un poco decepcionado en la vida, 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 un Gracias.